Hola Nicolás, te quería preguntar, bueno, todos miramos la campaña de Obama con admiración, con respecto al uso que hizo de Internet, ¿cómo se hace ese tipo de campañas en un país como Argentina que tiene tanta brecha digital y falta de conexión? Mirá, a mí me parece que hay que apostar a ese tipo de herramientas también, o sea, no desviñarlas, digamos. Creo que las campañas todavía en Argentina no pasan por ahí, sino que la cosa todavía sigue estando en... También lo que tuvieron en esas campañas, que de alguna manera el candidato está presente, camina, habla con la gente, esas cuestiones me parecen importantes, y bueno, también son importantes los medios tradicionales, pero, digamos, cada vez más, si bien la brecha es grande, lo que vemos es que hay un crecimiento grande también del uso de nuevas tecnologías, del uso de celulares, de Internet, cada vez hay más Wi-Fi. Entonces, si eso crece, también tendría que crecer el peso de la posibilidad de sacarle un poco de jugo a eso. No va a ser a la escala de lo que fue en Estados Unidos, pero bueno, como eso va a tender a crecer, seguramente habrá que darle el peso que se merece. Sí, o sea, empezamos desde el principio con respecto a las campañas y con respecto a la conexión. Sí, pero yo siempre, no tengo muchos datos a mano, pero siempre digo lo mismo, digamos, hace cinco años, mi mamá, que le mando un saludo, no mandaba mensaje de texto, digamos, y hoy lo hace hasta mi tía, que es más grande, quiero decir, o sea, esa brecha se va achicando y se va achicando muy rápido. Entonces, estar ahí, tener una pata en la comunicación, en este caso política, por ese lado también es una forma de acercarse, así como está la caminata por el barrio, y está hablar con la gente, y está reunirse con los referentes sociales, también es una forma de acercar, puede salir por esa vía. Que sea la única, no es bueno. Usarla mal, como puede ser, me parece a mí, el mapa de la inseguridad, que me parece que no sirve para nada, es justamente medio bastardear esas herramientas. Pero creo que hay que tenerlas y usarlas bien, digamos, para comunicar algunas cosas, y todavía falta dar el paso de que esas herramientas sirvan para el activismo, me parece. No, que ese es el paso por ahí que se ve en Estados Unidos, la gente se apropia de eso y lo usa para el activismo militante en un barrio, hacer una actividad, conectarse y hacer determinada cuestión, mejorar la organización política a nivel territorial, digamos, ¿no? Que eso obviamente en Argentina es diferente, pero bueno, es cierto que también se usa cada vez más. ¿Y crees que tu participación en tu blog y en Arte Política ayudó a tu ingreso a la política en sí y a la candidatura? Mirá, en mi caso, no. Por ahí lo que llama la atención ahora, o lo que muchos amigos, bloggers destacaron, es que yo tengo un blog. Se da que, bueno, que a mí me interesa el tema de los blogs, que me parece un buen canal para la discusión política, que es algo que a mí me interesa. Pero bueno, yo tengo otra beta, que bueno, yo soy politólogo y me vinculé con el partido Martín Sabatella cuando me encuentro hace ya unos años. Por ahí es medio en coincidencia con la apertura del blog, pero bueno, como cosas paralelas, como una manera, ¿no? En forma de canalizar la vocación política. En algún caso, la discusión, que me parece que hay muchos profesionales de ciencias sociales que empezaron a abrir blogs porque lo vieron como una cosa rica. Y bueno, por el otro lado, la acción, la acción concreta en la política se da por ahí en forma paralela. Pero bueno, ahora por ahí sirve para comunicar algunas cosas. Vos estás en primer lugar en la lista de concejales de Vicente López, por el partido de la lista de Sabatella. Sí. ¿Qué es lo más urgente que consideras que se tendría que hacer en caso de que, bueno, de que asuman, no? Mirá, no es que esté preparada la respuesta, pero justamente es un municipio en el cual es una gestión municipal que está hace mucho tiempo, es la más antigua de la provincia de Buenos Aires, que está desde el año 87. Entonces se genera una gestión que está bastante alejada de lo que le pasa a la gente, está bastante poco transparente. Entonces, bueno, por un lado, transparentar la acción del municipio y acercarlo, digamos, la idea de poner la cara, de estar más, digamos, que los servicios estén más accesibles, que sean más transparentes y cercanos, sería como una cuestión básica, ¿no? Que de alguna manera tiene que ver con algunas cosas que vemos en Internet, que hay bastante cercanía con estas herramientas y que, bueno, las cosas se ven bastante transparentes, ¿no? Se ven de inmediato. Sería por ese lado para no entrar en muchas situaciones. ¿Crees que puedes tener votos de bloggers, twitter, etcétera? ¿Te jugará a favor o en contra o nada? Me parece que es una oportunidad para difundir algunas ideas, digamos. El partido, este encuentro es nuevo, se está planteando como una opción alternativa en la provincia de Buenos Aires. Sí, Sabatela tiene buena prensa, aparte, en el sentido de buena, ¿no? De que está bien. Exacto, digamos, ahí también nosotros nos basamos en que hubo una gestión municipal que es muy buena, que no es reconocida, que es la de Morón. Bueno, hay cosas que se pueden hacer también en otro municipio de la provincia de Buenos Aires. Y yo creo que si la gente vota por esta alternativa va a ser porque está de acuerdo con eso, digamos, con hacer una gestión distinta o con hacer las cosas de una manera más transparente o que los recursos públicos lleguen a donde tienen que llegar, sobre todo a la gente que más lo necesita. Si va a haber votos por ese lado, no podemos saberlo, pero tenemos sí en internet la posibilidad de llegar a alguna gente que se conecta por ese lado, contarles realmente lo que es esta propuesta y que les pueda interesar.